cordial saludo le habla su profesor isidoro gordillo en este vídeo vamos a aprender un tema de geometría analítica el enunciado me dice que si un punto p de coordenadas x y está a una distancia cuatro veces mayor a p1 donde p1 es de coordenadas x sub 1 igual a menos 5 y es un igual a menos 3 al punto p2 que es de coordenadas x 2 6 y es 2 10 y queda entre p1 y p2 encontrar las coordenadas del punto p ojo que aquí la distancia es cuatro veces el punto p está cuatro veces de p1 así es como la característica entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a escribir el punto p1 aquí con la ayuda de geogebra pues p1 sería menos 5 para x 3 para y menos 5 menos 3 ya tengo el punto menos 5 menos 3 y el punto p2 sería 6 para x por aquí 10 para y entonces subimos hasta acá ya tenemos el punto de coordenadas 6,10 ahí para que se pueda ver bien entonces pues realmente yo tengo que dibujar este segmento que va de p sub 1 a p sub 2 característica que debe de tener me está diciendo ojo me está diciendo p sub 1 y este que está aquí sería p sub 2 el enunciado me está diciendo que este segmento de aquí a aquí realmente lo voy a dividir en cinco partes en cinco partes porque en cinco partes porque me está diciendo que es cuatro veces mayor significa que de aquí por acá en algún lado debe de ir cuatro partes y de aquí a acá debe haber una parte eso en sí es lo que me está diciendo el enunciado vamos a borrar para tratar de entender y comenzar lo que me está diciendo es que de p1 a p y de p a p2 esa razón debe ser cuatro veces mayor es decir que esa razón es cuatro listo entonces nos acordamos de la ecuación que me dice que x sub r es igual a x sub 1 más r x sub 2 sobre 1 más r reemplazamos ¿quién es x sub 1? x sub 1 viene siendo menos 5 entonces x sub r va a ser igual a menos 5 más la razón que la razón es 4 que multiplica a x sub 2 ¿quién es x sub 2? vamos aquí 6 todo eso sobre 1 más la razón en este caso 4 aquí tenemos 6 por 4 24 menos 5 24 menos 5 daría 19 19 quintos y vamos a hallar x sub r x sub r sería lo mismo x sub 1 más la razón por x sub 2 sobre 1 más la razón entonces empecemos x sub 1 menos 3 más la razón 4 que multiplica a x sub 2 10 sobre 1 más la razón que es 1 más 4 eso me daría 40 menos 3 37 quintos es decir que ya encontré el punto de coordenadas P que sería de coordenadas 19 quintos coma 37 quintos listo este punto ahora lo voy a escribir en GeoGebra y vamos a verificar con el software a ver si es verdad o no es verdad lo que hemos encontrado entonces voy a proceder a borrar y a colocar el punto en GeoGebra ese punto debería de quedar sobre la recta P de coordenadas 19 quintos coma 37 quintos P igual observen el punto P quedó sobre la recta vamos a hallar ahora las distancias para comprobar vamos a mirar aquí la distancia que hay bueno me sale mejor hacer los segmentos voy a hacer un segmento que vaya de D a P y otro que vaya de P a C aquí tengo los dos segmentos es decir que si yo calculo aquí la razón H sobre G H entre G esa razón me da 4 si entonces el punto que hemos coordenado es el correcto punto de coordenadas P 19 quintos 37 quintos observen que aquí está el 5 que yo les decía que se dividía en 5 partes es decir que de aquí aquí hay 4 es decir que de aquí aquí hay 4 partes y aquí hay una parte espero que les haya gustado el video que lo hayan entendido algunas inquietudes por favor deja tus preguntas te estaré respondiendo a la mayor brevedad no olvides suscribirte a mi canal bendiciones a la mayor brevedad que te estaré un le es Gracias.